Llego, conseguidora de fondos, es el nombre del mail desde el que gestiona los contactos del máster La Mujer de Sánchez. Es de risa. Es de risa. Esa noticia que la tienes ahí, que de hecho aportábamos la propia página web en la cual se promociona alguno de sus cursos, su máster, después de que fuera enchufada en la Universidad Complutense, y digo tranquilamente lo de enchufada porque es que es una persona que no tiene titulación universitaria, entonces me encantaría que desde la Universidad Complutense me expliquen cómo una persona que no tiene titulación universitaria, no es licenciada, no tiene grado, cómo puede ser directora de másters y directora de una cátedra. O sea, básicamente es como si no tienes capacidad para jugar en parvulitos de la liga escolar de fútbol y te cuelan en la Champions. Entonces me encantaría que me dijeran exactamente quién la ha colado porque es obvio y evidente quién la ha colado. Y en la propia promoción que tiene de su máster, el mail de contacto que lo elige ella, porque de hecho hay una irregularidad también clamorosa, y es que el mail ese tiene un dominio que no es el dominio de la Universidad Complutense. Es decir, ella estaba derivando contactos de los que conseguía a través de la Universidad Complutense, los estaba derivando hacia una vía privada porque es un Gmail, es un Gmail, es un mail de Google. Eso no debería ser así. Es decir, tus contactos de la Universidad Complutense deberían permanecer para que se pudieran controlar y ver con quién estás tratando, deberían permanecer en un dominio que fuese controlable por la Universidad Complutense. Para que lo entiendan, para que lo entendamos todos, cualquier persona que nos está viendo, pues tenemos correos del lugar en el que trabajamos y naturalmente son correos corporativos. Claro, claro, porque de esa manera puede ser controlada tu actividad en caso de que surja. Bueno, ella aportó uno privado, y como privado que es, le puso el nombre que le dio la gana. Bien, pues el nombre que le dio la gana era Bego.Fundraiser. Bueno, Fundraiser es captadora de fondos, conseguidora de fondos. Conseguidora. Es decir, ella se presentaba personalmente y daba su contacto personal para que le enviaran documentación, para entrar en contacto, para conseguir determinados negocios, bajo el sobrenombre elegido por ella y oficializado de Bego, la conseguidora de fondos. Yo simplemente le pediría a la gente que haga un ejercicio de imaginación en un momento y piense qué ocurriría si una persona como Isabel Díaz Ayuso hubiese actuado poniendo Isa, la conseguidora de fondos. O sea, ¿se puede alguien imaginar las oleadas de tertulias, comentarios, ataques que tendrían en estos momentos? Y digo una cosa, y los estaría teniendo con toda la razón del mundo. Bueno, pues lo hace Bego, la conseguidora de fondos, alias la mujer del presidente del gobierno, y en España no pasa nada. Dices, pero vamos a ver, que una mujer del presidente no puede haber constituido una oficina de intereses económicos hasta el punto de que su tarjeta de presentación sea Bego, la conseguidora. O sea, ¿pero cómo que Bego, la conseguidora? Elegido por ella. Por cierto, estando en una universidad, Bego, la conseguidora, en la que no debería haber estado nunca, teniendo una cátedra que nunca debería haber tenido y que, por cierto, se la concedieron, por supuestísimo, después de que su marido fuera presidente del gobierno. Bego, la conseguidora, entró como directora del Africa Center. Entró dos meses después de que su marido fuera presidente del gobierno. Bego, la conseguidora, resulta que entró en contacto con Marruecos, con una asociación AP de Maroc, a través del Africa Center, que engloba los 20.000 ejecutivos y directivos más cercanos al rey Mohamed VI. Bego, la conseguidora, utilizaba los viajes oficiales para desplazarse, por ejemplo, a Kenia, donde escondía su agenda oficial y se reunía para negociar su, y así aparece en un documento oficial de la embajada de Ghana, porque hizo la misma operación, para negociar su colaboración en los proyectos como mujer del presidente. Estoy diciendo palabras textuales que aparecen en documentos que hemos publicado. Dices, ¿cómo que Bego, la conseguidora, negociaba su colaboración en los proyectos en base a ser la mujer del presidente del gobierno? Tú decías lo del feminismo y tienes toda la razón. ¿En serio que esta gente nos va a dar lecciones de protección a la mujer? ¿Va en serio? Unas personas que no tenían ni la más mínima carrera de nada, de nada, absolutamente de nada, y en el momento en el que ha llegado su marido presentándose en la embajada de Ghana o en Kenia como mujer del presidente oficialmente, o a través del mail de los sitios donde la enchufaron como Bego, la conseguidora de fondos, han hecho una determinada estructura profesional, de negocio, laboral, pero ¿qué es esto? Y diciendo toda la respuesta que tenemos que escuchar de Félix Bolaños es, si mencionáis esto, es que sois unas personas indignas que estáis degradando la política. ¿En serio a nosotros degradando la política? ¿Que pedimos que haya contrapoderes y que haya depuración de casos de evidente corrupción? Y nos lo dicen ellos, que están regalando el gobierno de España y fraccionando España para dar gusto a proletarras, golpistas, prófugos, es de vergüenza ajena. Efectivamente, es de absoluta vergüenza ajena un país en el que las víctimas somos los verdugos y los verdugos resultan que son las víctimas. De verdad, es el mundo al revés. Hoy el mundo al rojo, no me pregunten por qué, pero verdaderamente me parece que estamos rindiendo culto al esperpento. Todo lo que estamos contando es absolutamente esperpéntico. Y lo peor de todo, señoras y señores, es que es real. No estamos de broma, ya me gustaría a mí... Fíjate, yo, o sea, en un país normal, el otro día yo volví a ver la película de todos los hombres del presidente, y dices, ¿en serio? ¿Haber puesto micros en una sede? Sí, sí, en Estados Unidos, porque se cree en la democracia, es de una gravedad absoluta. En España, si lo hace el Partido Socialista, es que daría olímpicamente igual. Dirían que qué más da, si total, ahora abri las ventanas, iba a escuchar igual. O sea, los argumentos o las disculpas que escucharíamos serían de esa magnitud. Es decir, cualquiera de los casos que han surgido en torno a Begoña Gómez, en un país normal le hubiesen costado el puesto al presidente del Gobierno. Y esto lo sabe cualquier persona. El artículo 12.2 de la Ley 3.2015 de conflicto de intereses dice claramente que el marido no puede tener el marido cargo público, es decir, Pedro Sánchez, no puede tener la más mínima participación en ningún proceso, concurso, adjudicación, rescate, en el cual tenga una relación cruzada de dependencia o relación profesional o laboral su cónyuge. Bueno, aquí está archidemostrado que había una filial, Guacalúa, dependiente de Globalia, que le dio 40.000 euros en determinados patrocinios al Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Está archidemostrado que ella se reunió con el CEO, con el máximo responsable de Globalia, los días previos y posteriores a la concesión de un rescate multimillonario. Está archiprobado que el marido participó en esa concesión. Y ahí sigue el buen señor. Es que le da olímpicamente lo mismo. Ahora ya sabemos que también para una empresa Barrabés, una UTE entre Barrabés Ambali, que por cierto Barrabés es un amigo suyo de cuando van a esquiar a Cerler, esto es así, es una persona de Benasque, lo conocieron en ese contexto y allí siguen viéndose. Bueno, pues a esa persona le envió cartas de recomendación hasta conseguir contratos públicos por valor de más de 10 millones de euros. Está vista la valoración y se ha visto que precisamente la valoración subjetiva ha sido la que consiguió que Barrabés Ambali consiguiera el contrato por encima de ofertas que eran mejores. Están las cartas, están firmadas de puño y letra por Begoña Gómez. Está claro que ni el marido ni ninguno de los políticos relacionados con Begoña Gómez se ausentaron de esas decisiones. Todo está probado. Y les da olímpicamente lo mismo. Están probadas las reuniones, están probados los contactos entre Begoña Gómez y Aldama, siendo Aldama la cabeza de la trama PSOE-Barracoldo que se forraron con comisiones ilegales vendiendo o malvendiendo una porquería de mascarillas cuando la gente en España estaba muriendo. Y ahí siguen. Y dices, ¿pero qué es lo que hace falta para que este señor tenga un mínimo de dignidad política? ¿Qué hace falta? Una pregunta que dejamos para reflexión de nuestros telespectadores para el fin de semana. Vamos, no voy a decir por dónde se pasa Pedro Sánchez la ley porque resulta enormemente evidente. Por el mail de la Complutense, ¿no? Me ha encantado, Carlos. Pero efectivamente el problema no es Pedro Sánchez. El problema es hasta qué punto vamos a continuar soportando esta situación sentados en casa y sin mover el trasero. El mismo que el individuo no quiere mover de la Moncloa. Ojo que esto se está poniendo feo, amigos. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Has estado fabuloso, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo fuerte. Buen fin de semana, querido.